bienvenidos al episodio número 29 de la quinta temporada de el objetivo está en la cámara muy buenas a todos y como podéis observar seguimos grabando estamos en el pleno mes de julio estamos aquí muertos de calor y a diferencia de otros podcast pues nosotros no hacemos pausas durante el verano grabamos todas las semanas desde la primera semana de enero hasta la última semana de diciembre es más siempre hacemos el especial de fin de año así que con eso os digo todo y bueno la semana pasada estuvimos grabando el episodio de películas relacionadas con fotografía y en esta semana vamos a hablar de lo que son documentales relacionados con fotografía y después de esta carrerilla que me he metido voy a dar paso a lauri muy buenas pues si hoy ha cogido carrerilla bueno está bien que cogería también hemos estado hablando de cositas antes fuera de cámaras que me han emocionado y me ha subido el ego no ya sé yo aquí la que más hable no hoy está de subidora aprovecharnos de eso y bueno laurisio sabéis fija ahora mismo yo un acento muy andaluz pues como siempre el mismo no 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 cambio pues lo que decía vamos a hablar de documentales de foto sobre fotografía o para fotógrafos porque no son algunos no son sobre fotografía como tal no os penséis que es una masterclass son para son documentales no son no son masterclasses exactamente y bueno vamos a hablar de cinco porque claro a ver hay un montón pero no vamos a estar aquí tres horas y como dice segi pues no no pagamos efectivamente hemos pasado y estamos pasando por muchas cosas de salud de tal tanto él como yo pero aquí seguimos mientras podamos a tope aquí no hacemos vacaciones nos damos bajas aquí nada no hacemos vacaciones y lo mejor de todo que encima no nos pagan exacto y lo mejor de todo es que yo soy verdad que no descansan creo que ni la semana o sea que pero es que encima de que no nos pagan hay gente que tiene los santos cojones y lo digo así de claro de que encima no lo critiquen sabes a ver que yo acepto las críticas o sea vamos a ver que una crítica constructiva viene bien pero es que encima te lo dicen con el cochineo con sarna toca un poco los hablando mal y pronto los cojones porque esto es gratis entonces que no digo que tengo de derecho a cometer errores pero hay errores y errores hay que separar vale entonces si hacéis una crítica la hacéis con educación y si no a tomar por culo hablando mal ya está se ha quedado en chac y lauri hoy no es que llevo una semana de ver mierda en las redes y estoy bastante quemada porque la gente se cree con el derecho de porque estoy detrás de una pantalla me creo con todos derechos del mundo de faltarle el respeto aquí se pone delante de una cámara y se deja los cojones por hacer los programas o los vídeos y ya está bien vamos a ser un poquillo más educadillo y hacer críticas que tenemos críticas constructivas muy buenas y que la respondemos con mucha educación porque oye somos humanos y nos equivocamos y hay que rectificar y decir oye me he equivocado pero hacerlo bien con educación si no puerta es que lo digo así de claro no voy a ser más clara dicho esto no te calientes que encima que hace calor si te calientas ya hablamos de documentales y agradecemos a todos los que nos escuchan eso sí vale el primero de ellos es de 2014 es relativamente nuevo no hace no tiene tanto tiempo de salt of the earth creo que se pronuncia la sal de la tierra y bueno es un dirigido por win one waters es que no lo pronuncia y juliano ribeiro salgado y está protagonizada por un fotógrafo muy famoso que se va a salgado si yo creo que todos lo conocemos o la mayoría venga explica un poco de qué va pues este documental la verdad es que yo no lo he visto pero bueno lo apuntaré lo tengo todo en un blog de notas y bueno mejor no vamos a decir nada no vamos a decir nada que vean en la entrada que voy a hacer en el blog y si no que busquen los documentales que va a ser más interesante también también el tema es ese trata sobre sebastián salgado que el que no lo conozca pues es un fotógrafo con mucho renombre vivo todavía sigue vivo que yo sepa lo mismo me estoy aquí colando pero me suena que está vivo y ha sido un fotoperiodista bueno más que fotoperiodista ha sido más documentalista ha hecho mucha fotografía documental pero también ha sido muy criticado por ese tipo de fotografía así que yo recomiendo que veáis el documental y aparte que veáis la biografía de sebastián salado pero vamos que ya os digo que es uno de los fotógrafos de referentes de finales del bueno de finales de mediados casi finales del siglo 20 y parte del siglo 21 es de esos fotógrafos que dejan huella y dejarán huella es el segundo documental el segundo me encargo yo que lo quiero yo para mí de hecho lo tengo que ver porque desconocía este documental y precisamente habla de una de mis referentes fotográficas por excelencia para mí que es fin de vivian mayer o quién quién es vivian mayer y bueno pues trata sobre esta famosa famosa entre comillas porque ha sido reconocida recientemente como fotógrafa porque hasta la fecha nadie sabía nada vivian mayer fue una una fotógrafa francesa fincada en eeuu que toda la vida se ha tirado trabajando de babysitter pero le flipaba muchísimo la fotografía e imagino que el documental irá sobre la vida ya la vida y obra de vivian mayer ya que su obra no ha sido conocida hasta hace relativamente pocos años y tiene ahí que tiene un carretes por revelar porque es que ni ella misma pobre mujer los llegó a ver casi ninguna de sus fotos ella hacía fotos pero nunca nunca tuvo tiempo para revelar todo lo que fotografió reveló cosas pero no todo y ese documental que parece que es ser la bomba de hecho lo estaba buscando antes no lo encontrado para ver si lo encuentro a ver en qué plataforma se puede ver y lo tengo que ver sí o sí vamos lo tengo clarísimo suele pasar ya hay varios casos los que se ha dicho de fotógrafos que después de muertos es cuando han tenido ese éxito no y es cuando se ha lanzado su carrera porque no le ha dado tiempo literal incluso a revelar esos negativos de esas fotos que hace y la vivian mayer es el claro ejemplo si es la familia la que luego lo ha sacado a la luz pero en este caso no sé quién fue recogieron un montón de cajas y vieron un montón de carretes dijeron esto es esto bueno vivian mayer se dedicó durante la primera la primera mitad del siglo 20 a trabajar de niñera no sé si nació para 1915 o por ahí o 1920 y se tiró toda su vida siendo niñera literalmente y por lo que he estado yo indagando en archivos históricos y tal lo poco que llegó a revelar ella fue gracias a que estuvo haciendo de niñera en una casa que le dejaron una habitación para hacer un cuarto oscuro porque también se lo revelaba a ella misma y es prácticamente lo poco que consiguió revelar ella pero vamos ya te digo yo que habían ahí pero carretes y carretes y carretes que a una fecha de hoy están sin revelar y es bastante interesante barbaridades y para el que no lo sepa pues vivian mayer es fotógrafa de street por decirlo de alguna manera pero no el típico street que conocemos hoy de fotografía de calle sino documentaba la cotidianidad de aquella época en eeuu básicamente es más documental que street pero es ahí mezclado ahí lo dejo ahí lo dejo tendremos que verlo ya que estamos buscando indagando habrá que verlos no por lo menos el siguiente documental se titula no es live no sé pronunciar eh ya lo digo yo live through a lens de annie leibovitz que bueno pues es otra fotógrafa viva que aún sigue viva y es un bueno hace poco se generó la discordia aquí en españa porque le hizo las fotos a los reyes y cubre una pasta y aún así dijo que les había hecho descuento pues ni leibovitz pues es la una fotógrafa muy famosa fecha de hoy que no conozca ni leibovitz no tiene ni puñetera idea de fotografía y bueno ni leibovitz pues también hace un tiempo no sí y también hizo la famosa fotografía que generó discordia del messi y el ronaldo jugando al ajedrez porque resulta que en las fotos las hizo por separadas luego hicieron la composición etcétera 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 bueno pues ellas a ni leibovitz a ni leibovitz también fue en la que fotografía john lennon con joko ono en esa fotografía que salen ahí desnudos y en una pose súper rara pues también fue a ni leibovitz quien hizo esa foto si mal no recuerdo lo mismo me estoy equivocando porque ahora que lo estoy diciendo me parece que la de john lennon es de otra persona pero si me equivocado porque ahora después lo indagaré en el próximo episodio lo corregiré porque me parece que me estoy equivocando pero bueno a ni leibovitz es bastante famosa entre entre la gente más poderosa del planeta los más adinerados porque son los únicos que se pueden permitir sus servicios vamos y bueno pues me parece curioso lauri ahora que estamos hablando de todo esto que estén haciendo documentales de fotógrafos que aún estén vivos es curioso sí porque normalmente lo que hacen son como biografía de gente que ya ha muerto sí de normal que no mucho hacer este tipo de igual que hay gente que se hace su autobiografía en vida pero no sé bueno si no pues ahí tenéis a ni leibovitz también de hecho se está llevando mucho en gente famosa cantante y actores y demás y tienes el de este de miguel bosel de julio iglesias el de hay un montón ahora de gente que todavía está viva o sea que por eso te digo que se está llevando ahora mucho de moda la biografía hay otro que se llama espera que no he terminado no he terminado ah vale creía que había acabado como ha hecho esa pausa claro he hecho la pausa para dejarte hablar pero aún seguimos con a ni leibovitz pero curiosamente la biografía o bueno un documental de a ni leibovitz la hace bárbara leibovitz que yo no sé quién será no sé si será su hija su hermana pero tiene el mismo apellido sí algo tiene que ahí tiene que tener algún grado de parentesco de algo venga ahora sí ya puedes pasar al siguiente el cuarto es War Photographer que es del año 2001 dirigido por Christian Frey y bueno y protagonizado por James Natsway ¿de qué trata? este sí que puedes decir de qué trata venga bueno este documental es de fotoperiodismo para el que no lo conozca pues es un fotoperiodista efectivamente de conflictos, guerras y cosas de esas, de desastres todo lo que tiene que ver con desastre humanitario, guerras y todo eso Natsway es una persona que en todas las grandes guerras se ha metido en medio para poder documentarlas jugándose la vida además que eso mucha gente no lo tiene en cuenta de cuando ves una foto en un periódico o en un medio digital de noticias y ves una foto de un conflicto ah mira que bien la foto pero no sabéis la gente que está ahí haciendo las fotos está todos los días jugando la vida literalmente sí de hecho conozco un caso en los que se fue de fotógrafo amigo mío y de ayuda humanitaria atacaron su convoy y murió alguno de los que iban un compañero y amigo y él salió lesionado tuvieron que operarle y demás o sea que sí, se juegan literalmente la vida fue en Siria concretamente ¿de hecho? hace 3, 4 años por lo menos que hace de eso hablando de este tema lo que sí que voy a mirar es donde falleció porque no me acuerdo pero bueno básicamente este documental digamos de alguna forma documenta valga la redundancia el día a día de Nashway en todo su trabajo en las guerras, desastres humanitarios y las realidades que se enfrenta día a día voy a poner un ejemplo porque yo me acuerdo que en el cole tenía una profe que siempre hablaba de su sobrino que era periodista de hecho llegó a ser reconocido porque salió en Telecinco por ejemplo cuando el atentado de las Torres Gemelas fue el quien cubrió ese evento no sé si fue en Telecinco o en Teatres, disculpadme pero yo era muy jovencito aún y andaba en otras cosas y estoy hablando de Ricardo Ortega y Ricardo Ortega murió trabajando como periodista que era, como reportero y no recuerdo muy bien si fue en Haití o en Rusia, no estoy seguro es lo que estaba intentando mirar y hace unos años ya de hecho de hecho en el 2004 falleció en Puerto Príncipe el 7 de marzo del 2004 ¿ves? José Ricardo Ortega Fernández Cuenca 4 de abril del 66 y su muerte en Puerto Príncipe Puerto Príncipe está en Haití 7 de marzo del 2004 conocido como Ricardo Ortega fue un periodista español y tuvo que ir a cubrir un evento que había una movida y bueno, pues para el que no lo sepa pues Haití está en constante guerras y falleció trabajando por cubrir esa noticia y Haití, Siria y toda esa parte están siempre siempre hay conflictos siempre así que hay que tener un poquito más de consideración con la gente esta que se juega la vida a la hora de intentar transmitir lo que está pasando fotógrafos, ayuda humanitaria, médicos todo el que va a llevar comida toda esa gente se juega el tipo pero vamos literal venga, el último Lauri el último The Mexica Sweet Case la maleta mexicana del año 2011 dirigido por Drisa Fifth venga y bueno narra como te digo es que no este no sé muy bien yo este no me ha dado tiempo a verlo yo mucho este narra la fascinante voy a leer la sinopsis que ya la tengo escrita porque me las he currado ya para hacer el blog y le he pasado la axuleta además este no lo conozco yo este es el ul más desconocido de los cinco para mí narra la fascinante historia de las tres cajas de negativos fotográficos que desaparecieron durante la guerra civil española y reaparecieron curiosamente en México décadas después estas cajas contenían el trabajo de los legendarios fotógrafos Robert Capa que no sepa quién es Robert Capa ya ya Gerda Taro y David Sim Seymour el documental explora el viaje de estas imágenes y su importancia histórica así como el papel de la fotografía en la memoria colectiva y bueno para el que no lo sepa pues Robert Capa es de los fundadores de Magnum si mal no recuerdo y fue uno de los que documentaron desde primera línea toda la guerra civil española básicamente y ahí lo dejo no quiero chafar más porque lo mismo en el documental viene y bueno de estos documentales no he visto ninguno pero ya los tengo casi todos fichados para poder verlos ya que bueno pues muchos ahora podréis criticar de que estáis hablando de documentales sin haberlos visto si es verdad pero es que por otro lado gracias a esto estoy aprendiendo que hay estos documentales que voy a poder ver exactamente y os los estoy dando a conocer para que los podáis ver el que no los conozca claro aparte de eso muchas veces no podemos conocer todo lo que existe ¿no? no soy una biblioteca andante ¿no? digamos que de alguna forma estamos haciendo entre comillas un trabajo de periodismo también ¿no? un poco de documentación de investigación más que el periodismo pero investigación te ayuda un poco a abrir mundo a abrir mente y a transmitir el informe y a aprender y a seguir aprendiendo porque estamos en algo que siempre se aprende vamos a ver pero es que la gente se piensa que toda esta gente que hace programas lo saben todo y lo que no saben es que fuera de cámara o de micro han estado indagando y a lo mejor se han enterado de lo que están hablando un día antes o dos o una semana al margen que lleve cada uno o sea que no os crean no y ahí siempre estará el típico que te dirá es que antes de hacerlo pues documentate mejor claro lo dices tú que tienes mucho tiempo libre y pues yo no tengo tanto tiempo además que me estoy documentando para poder ofreceros contenido de forma gratuita y lo hacemos encantado pero claro también tenéis que entender que no se puede faltar el respeto que hay que tratar bien a la gente que si hay un error oye mira habéis equivocado en esto tal sí claro a mí me lo dicen oye Perich que te has confundido en esto pues oye mira que tienes razón para el próximo hago la corrección pero ya cuando te empiezan a faltar el respeto o sea que no tienes valores en la vida para hacer eso pues no y no voy a mencionarlos pero como sigan así posiblemente los dejen ridículo en los programas porque van muy creciditos cuando pues no eres nadie tío yo siempre pienso ponte tú delante de un micro de una cámara lo haces lo editas lo montas lo subes gana audiencia oye y parate y si quieres exigir por lo menos págame claro a este paso vamos a tener que poner una cuota mensual o algo las tímicas que nos siguen que tenemos gente de verdad este programa hay seguidores que a mí me escribís por privado que gracias siempre además lo dije el otro día Néstor y gracias a todos los que apoyáis el programa todo cada uno de ellos porque hay gente que sé que escucha todos los programas no se salta ni uno de hecho el otro día lo estuve hablando con Lauri porque claro solo podéis escuchar no sé si son los 10 o últimos 20 episodios que vamos subiendo porque e-box solo distribuye los últimos 10 o 20 episodios en el resto de plataformas ya sea Spotify Deezer etc y le estuve hablando a Lauri de es que no sé lo mismo debería pagar la cuota que no es nada barata y que se pudiera tener a disposición todos los episodios fuera de e-box pero claro es que tened en cuenta que estamos invirtiendo tiempo en el podcast y no tenemos un rédito de ello lo hacemos literalmente por amor al arte y si encima me toca poner dinero de mi bolsillo pues no lo veo factible por ahora pero si en un futuro veo que tal no me importará pagar los 17 euros creo que eran no me acuerdo si eran 7 o 17 euros al mes 17 si mal no recuerdo para que podáis tener todos los episodios en todas las plataformas pero ya os digo de momento lo veo poco factible de momento en e-box si que los tenéis si queréis tenerlos todos a mano en e-box yo comprendo que muchos yo soy el primero yo escucho los podcast a través de apple podcast y habrá muchos que lo escuchen desde spotify no pues yo a mí no me cuesta yo instale e-box y a mí no me cuesta el trabajo abrirlo mira la plataforma principal del podcast es e-box pero a mí me resulta un coñazo escucharlos desde e-box llevo no sé cuantísimos años escuchando podcast a través de de cuando tenía el ipod classic es más por cierto el otro día recuperé mi ipod classic esto ahora mismo es una joya que vale una pasta mi ipod classic de 80 gigas aquí es donde yo escuchaba lo siento para los que nos estéis escuchando y no veáis el vídeo estoy mostrando un ipod classic del año 2000 creo que es o 2000 y poco un ipod classic que era donde escuchaba yo mis podcasts y en aquella época los tenías que descargar a través de itunes y meterlos en el podcast porque lógicamente esto no tenía internet claro yo ya empecé con apple podcast bueno que no se llamaba apple podcast en aquella época eran los podcast de itunes y yo ya escuchaba podcast pero por eso pero bueno a veces no cuesta trabajo bueno si te interesa mucho un programa o un podcast o lo que sea yo si tengo ibo instalado y oye yo también lo tengo instalado lauri porque no me quedan más narices porque las estadísticas de los episodios las tengo que ver desde ibox sí o sí pero a la hora de escuchar me resulta más incómodo más que nada porque con apple podcast es abrir la aplicación y ya tengo todo en lista ordenado del más antiguo al más nuevo de todo lo que quiero escuchar cosa que con ibox en un momento determinado te interesa algo y no están todos los episodios pues bueno te echan mano de ibox sí eso sí y el que quiera escuchar los episodios antiguos del objetivo está en la cámara pues por ahora solo lo va a poder hacer a través de ibox pero quién sabe lo mismo me toca una lotería mañana cuando le eche el euro millón ah no que hoy es martes hoy es lunes no hoy es miércoles chaval hoy es miércoles madre mía si es que no sé ni en qué día vivo bueno pues echar un euro millones para este próximo viernes a ver si me toca y lo mismo pues ponemos de pago ya el ibox bueno si hay alguien que nos quiera patrocinar que nos aporte algo oye de puta madre y si no pues seguiremos igual también te digo una cosa yo no me voy a condicionar porque me paguen ni más ni menos sigo haciendo el contenido como lo quiero y como me gusta y al que no le guste pues lo siento mucho no es mi problema así de claro y bueno ya que no quería haber entrado en políticas mal sí no quería haber entrado en políticas en el podcast porque estamos hablando documentales así que poco más que como siempre nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast nos podéis ver mediante Spotify y YouTube y bueno pues como siempre el hashtag el objetivo está en la cámara en Instagram tenemos nuestra comunidad de Telegram donde podéis participar podéis entrar hay canales de todo tipo desde compra-venta de cámaras de fotografía de vídeo off-topic general de equipos informáticos incluso puedes preguntar de lo que quieras de smartphones de programas de todo y está todo categorizado y si necesitas saber de algo o quieres aportar algo pues bienvenido seas en el canal de Telegram y poco más no me voy a alargar en este episodio porque hemos metido demasiada paja que no quería haber sacado en este tema ya que íbamos a hablar de podcast en el podcast de documentales y bueno pues lo dicho que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio un saludo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!